Hola chicos, hoy estoy en un lugar que nunca harían ustedes y voy a entrar a un cementerio totalmente sola. ¡Guau! ¡Es que miren esta! Esta me sorprendió mucho, véanla. ¡Ayuda por favor! ¡Alguien por favor ayuda! ¿Dónde está señora? ¿Ya terminaste tus clases? Sí mamá. ¡Bye maestra! Listo mamá, voy a hacer tarea. Ya me tengo que ir a trabajar. Es tarde. Hoy voy a llegar un poco tarde, Renata. Tu padre llegará pronto, se aviso tarde. Haz tu tarea, no vayas a salir. Y por favor no veas películas de terror. Después no puedes ni ir al baño sola. Cualquier cosa me llamas al celular, ¿o qué? Venga, dame un beso. Por fin podré ver mis videos de terror a gusto. ¿Cuándo comenzaron los incidentes? Poco después de instalarnos, he visto espíritus antes, todos estos años. ¿Qué se sentirá? Era un panteón. ¡Ah! Hay un panteón aquí cerca. Mi papá todavía no llega y mi mamá está en el trabajo. Tal vez no se den cuenta. ¡Ah! 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 Lo bueno que mi mamá no tiene Tik Tok. Con esto ganaré muchos seguidores. Hola chicos. Hoy estoy en un lugar que nunca harían ustedes. Estoy en un panteón completamente sola. Y les voy a decir que se reúnan a mis redes sociales. Pero sí voy a entrar a un cementerio totalmente sola. Aquí ya se empiezan a ver las tumbas. Entré y todo. Voy bajando las escaleras. Pues ya llegamos aquí al cementerio. Pues ya hay muchas tumbas. ¡Guau! ¡Qué chida tumbada! A veces dicen que se aparecen fantasmas aquí. Déjame tomar una foto. ¡Ay! No salió nada. Hola amigos. Sigo en el cementerio. Pero este... No he captado ningún fantasma como deseo para enseñárselos. Así que voy a la parte más tenebrosa. Para ver a un fantasma y que ustedes los vean, síganme. Bueno chicos, encontré una tumba muy buena. ¡Guau! ¡Es que miren esta! Esta me sorprendió mucho. ¡Véanla! Hay un angelito y todo. La verdad me sorprendió mucho esta tumba. ¡Guau! ¡Ayuda por favor! ¡Alguien por favor ayuda! ¡Ayuda! Algunos visitantes de este cementerio dicen que han observado el alma de Renata vagando por los pasillos. Incluso, algunas personas aseguran haberla visto salir de su tumba. Cuenta la leyenda que a los pequeños que desobedecen a sus papás, tal como hizo Renata, ella se les aparece en este panteón y les pide ayuda para encontrar a su mamá. Pues lo único que quiere es pedirle perdón por haberla desobedecido. Mami, estoy perdida. Por favor alguien, no sé dónde está la salida. Por favor ayuda a alguien, por favor. Por favor, alguien, por favor ayuda. ¡Guau! ¡Ayuda! ¿Puedes ayudarme? ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Ayuda! 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 Gracias por ver el video.